Hola y bienvenido al canal de Tony Sigo disfrutando de este juegazo Dragon City Participando en el super evento La jungla primitiva Del 28 de junio al 8 de julio Reúne coordenadas y localiza el mapa de la isla y el GPS Para llegar al centro de investigación abandonado Y conseguir recompensas primitivas Ojo porque ya han terminado La isla tablero La isla rompecabezas Y la isla vuelo Tan solo queda en juego Por una hora y 52 minutos La isla laberinto Donde hay Ese localizador Vamos a ver si encontramos Ese GPS No creo porque ahora echaré un vistazo A ver Por donde viene Se pueden conseguir todos estos premios En la jungla primitiva Voy a recoger las últimas monedas El laberinto Aquí de los hábitats De los dragones Y de las granjas Que además dan experiencia Y comida Estoy en el nivel 90 y 3 cuartos O sea que Falta muy poquito para llegar al nivel 91 ¿Cómo se consigue? Pues mejorando hábitats Eclosionando huevos Y colocando en los hábitats A esos dragones recién nacidos Y también se recoge experiencia de las granjas También en las pruebas Hay veces Que las pruebas Dan muchísima experiencia Bueno pues una vez conseguido Recoger Las 600 monedas de laberinto Cada 8 horas Todavía Se pueden recoger En la prueba temporal Unas poquitas más 50 Nunca se sabe Hay que aprovecharlas Contra el dragón árido Titán de metal Y piroclástico Utilizaré A estos 3 dragones Batallas fáciles Aunque Hay que realizarlas Son contra dragones de nivel 25 Muy facilitos Aunque este titán Aguantará 2 golpes Ya que trae Un escudo Vamos a cambiar De dragón Para ver a este Fabuloso Bisonte Que está Bastante Conseguido Me gusta mucho el diseño Recibo las últimas monedas En laberinto Ya no puedo conseguir más Ya que He gastado Todas las que podía conseguir En el teledragón Ojo Que también se pueden recibir 10 gemas Viendo Vídeos Y una gemita más Recogiendo la de Torre de Jewellen Ahí tengo 1291 Acumuladas Y supongo Que abriré 6 cofres Negros Aprovechando la oferta Que están a 150 gemas Es muy difícil Que me toque Un dragón heroico Pero lo intentaré Tendré 6 oportunidades Aquí tenemos Esta isla Preciosa La isla Perdida Nos dan La bienvenida Y ahí está Ya sabes Que en esta isla El laberinto Hay que abrir Las jaulas Con llaves La primera Nos dejan abrirla Y es ese Dragón Ser del espacio Que le tengo Vamos a ver Si trae Ese Algún Nada más Que trae coordenadas Luego Abriría La llave azul Que es del Dragón Trillelo Como el dragón Ser del espacio Y el dragón Trillelo Le tengo Pues de momento Como que Paso de ellos Ahí estaría El sendero azul Clarito Nos llevaría Hacia Más coordenadas Y la llave verde Una llave verde Para el dragón Enmascarado Que también Le tengo A este épico Por lo tanto Yo creo que No voy a gastar aquí Moneda al laberinto Además los premios No veo Donde está Ese Oh Este cofre Si es interesante Donde se puede conseguir Al dragón heroico Dragón cuervo Pero no veo El localizador Vamos El GPS Y después saldría La llave marrón Que es del Dragón Airby Este no le tengo Pero Vamos a ver Los otros dos temporales Quienes son Vaya Este pone nuevo Y es el dragón cero oscuro Cero absoluto Y le tengo Como puede poner nuevo Si al dragón cero absoluto Le tengo Al nivel Dieciséis O diecisiete Así pues A ver Que se consigue Con el dragón cero absoluto Fichas Más fichas Llaves De rescata Al dragón Orbes A ver A ver Más fichas Un dragón Un cofre negro Donde puedes conseguir Un noble dragón heroico Y no veo Donde No Aquí tampoco está El GPS Y el que no tengo Es el dragón Magmatus A ver A ver Que trae Por este sendero rosa Dragón Magmatus Muchas fichas De Habitat Pero Un cofre negro También Y nada más Bueno pues Al final Me voy a decidir Por el dragón Magmatus Que es el que no tengo Siete mil setecientas diez monedas laberinto A gastar En la primera Parte Me gasto setenta Para llegar a un cofre De orbes Veinticinco del dragón mascota alienígena Avanzo Hacia la comida Lo que más me gusta Del dragón Magmatus Es que Es un dinosaurio Si no tiene alas Es un dinosaurio total El dinosaurio Magmatus Ahí tenemos Dos orbes Del dragón Carnoso Avanzamos Oye pues Si gasto pocas Monedas laberinto A lo mejor Voy por La ruta Del cero absoluto Que hay buenos premios Diez Veinte orbes Del dragón Frankie Y seguimos avanzando Ahí tengo Comida Por ahí llega Un cofre Don el dragón bestia de hielo Maravilloso Creo que no lo tengo Dragón bestia de hielo Bueno pues acabamos de conseguir Un premio magnífico Vamos a echar un vistazo Al libro de dragones Pues si le tengo De nivel 30 Vaya Que lástima Para un buen premio Que toca Bueno pues ya le tenía No pasa nada Seguimos Con ese dragón Por el camino Por el camino Por el camino del dragón Magmatus Ya piden de A 270 Para ese cofre Pequeño De fichas Me interesan mucho Las fichas Arcoiris Solo 25 A ver en este cofre Mediano Cuántas vienen 80 Quiero mejorar el hábitat Arcoiris Hombre Un cofre grande De fichas Arcoiris En este caso 220 Fenomenal Guau Gasto un montón De moneda Laberinto Para recibir Estos orbes Raros Comodín 10 Llegamos A un cofre De llaves De rescata Al dragón Donde de momento Estoy rescatando A los muy raros Intentando terminar Una colección Otro cofre Mediano De Fichas Arcoiris En el otro Dio 80 Y aquí también Avanzamos Me estoy quedando ya Sin monedas Laberinto Pero suficientes Para conseguir Al dragón Magmatus Orbes Comodines Épicos Una caja Super gigante XL De fichas Arcoiris 450 Magnífico Pues luego puedo ir a ver Si puedo mejorar Ese hábitat Arcoiris 10 Orbes Comodín Legendarios Y nos vamos Al gran premio Puede salir comida Hay 90% De salir comida Y solo un 0,5% De salir Dragón heroico Abrimos Cofre negro Hay cofre negro Comida Estaba claro Si Creo que me voy a gastar Un montón De gemas Para nada Vamos allá 520 Monedas Laberinto Para recibir Unas coordenadas Y no encuentro El gps Oiga Más coordenadas Ojitos Que Casi Casi No tengo Suficientes Monedas Laberinto Para llegar A conseguir A este Dragón Magmatus Me van a sobrar Solo 990 Por fin Ahí lo tienes Y es un dinosaurio Que dragón Ni que nada Es un dinosaurio Total Muy parecido Al Spinosaurus Perfecto Dragón Magmatus Conseguido Gastamos Las 990 Monedas Que faltan En el sendero azul Para recibir Más fichas Arcoiris 80 A ver si hay suerte Y hay algún Cofrecito Más Vamos a por Cofrecito Venga Fichas Hielo ¿Cuántas? 50 Yo creo que ya puedo Mejorar algún hábitat Con todas estas fichas Que He arramplado Por los senderos Dos llaves De rescate al dragón Un cofre Y yo creo que aquí Se acaba La historia 10 orbes Del dragón eléctrico Hombre Si da tiempo Para otro cofre Mediano De fichas Arcoiris 10 orbes De dragón Martillo Y ahora yo creo que sí Que se acaba aquí La historia Con este cofre Con 80 monedas Con 80 fichas Arcoiris A ver Me quedan 135 monedas Laberinto Que las gasto Por el sendero negro Del dragón Ser del espacio Precisamente Este dragón Ser del espacio Fue De los Primeros Que conseguí En evento Así que Si no fue el primero Seguramente Y por eso Le tengo De nivel Tan alto Bueno Se acaban Con estas Monedas Laberinto Mi participación En la isla Perdida Y he hecho Un vistazo Al Magnífico Habitat Arcoiris A ver si puedo Mejorarlo Está en nivel 5 Significa que Tengo 15 dragones En este Habitat Arcoiris A nivel 5 La mejora Sería De 5 dragones Más Por 7800 Y lo contengo Lo tengo Magnífico Por lo tanto Vamos a mejorar Este Habitat Arcoiris Para que puedan Entrar 5 Magníficos Dragones Hay que esperar 20 horas O acelerarlo Por 20 gemas Pero para que He mejorado El Habitat Arcoiris Con el que he estado Luchando Tanto tiempo Recogiendo Esas monedas Bueno pues Se acabó La jungla Primitiva Con esta isla Perdida Donde no Estaba S GPS Bueno Que le vamos a hacer Así pues Tampoco puedo llevarme Alguna recompensa Si Por Coordenadas Vamos a abrir un cofre De la isla Perdida Para recibir 5 orbes Del dragón Expoliador Pues nada más Hasta aquí Hemos llegado En la jungla Primitiva Espero que tú Hayas conseguido Todos los premios Y Sobre todo Todos los dragones Que te gustan Ya sabes Que quedan muchas cosas Por hacer Que no te puedes perder Que voy a abrir Cofres negros Me voy a gastar Un montón de gemas Para qué Para recibir comida Nada más Porque Si me toca un noble dragón Voy a flipar Si me toca un dragón Vampiro Pego un salto De alegría Que a lo mejor Me doy con el techo Ya veremos Eso no te lo puedes perder El progreso De este juegazo Lo seguirás viendo En próximos capítulos En este mismo canal Ya sabes Que aquí sigo Jugando E investigando Dragon City Quiero mil dragones Hasta luego